En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción Comenzamos con este grupo de chicos que tienen a su profe atada en una mesa, la cual ya se ha convertido en zombie En medio del forcejeo ella muerde a uno de los chicos, aunque este solo dice que se torció el dedo Otro de los chicos toma una guillotina y juntos arrastran a la profe hasta allá, para que el chico la decapite Y luego de varios intentos la cabeza de la profe sale volando, el chico la toma y se ve que la cabeza aún tiene vida Ahora los chicos notan que están rodeados por sus compañeros, que ahora también son zombies y devoran partes de otros cuerpos Pero antes vamos al inicio de la historia para que veamos como es esta divertida o aterradora película de zombies Comenzamos con este particular chico de nombre Ed, este luego de caminar por los pasillos al mismo tiempo que también se ve en otro lugar Caminar a otro chico encapuchado de forma sospechosa, Ed ve un zombie, pero de la nada desaparece Más adelante Ed toma sus medicamentos y después ingresa al salón En él se encuentra con esta pareja, Janet y Brad Este queda impactado al ver la pasión a escena Ed le dice a la chica que se percató que ella sacó mal las calificaciones en matemáticas y que él desea orientarla Esto molesta bastante a su novio, que se levanta Primero le recuerda como lo ha tratado antes y después con la ayuda de su amigo de nombre Jimmy Este toma sus gafas y hace como si las fuera a limpiar, pero las parte y las tira al piso Y el pobre como que está acostumbrado al bullying, ya que solo las recoge, se va a su puesto y las repara rápidamente Más adelante vemos a este chico que se llama Ashman, que en español sería algo así como hombre de ceniza Este escucha un fuerte grito, pero no le presta mayor atención Al llegar al salón le entrega un pedido a Jimmy Ahora llega esta chica de nombre Will Esta se ubica cerca de Ed y este le dice que al igual que todos, él también reprobó Ahora llega la profesora de nombre Rumbletor Ashman va hacia donde este chico que está sentado atrás Este le ofrece producto, pero el chico se ve que está bastante mal Este le muestra la mano y la tiene bastante asquerosa y hasta le palpita Al ver esto Ashman llama a la profe y ahora el chico está transformado en zombie y está bastante agresivo Ashman llama de nuevo a la profe y al esta acercarse el zombie le muerde el cuello Ahora los demás chicos tratan de liberarla y tiran fuerte del chico Que al desprenderse también arranca parte del cuello de la profesora Y luego se da contra el mesón quedando por lo menos inconsciente Brad sale rápido buscando ayuda, pero ve a varios zombies devorando a los demás Todos se quedan viendo a esta chica que trataba de huir Cae y es devorada por otros zombies bastante agresivos Y los chicos al ver esto corren de nuevo al salón Más adelante la profe despierta Esta ya tiene el cuello infectado Luego ven a Mark que también reaccionó Este se acomoda a la cabeza e intenta atacarlos Los chicos salen y lo dejan encerrado Proceden a buscar otro refugio llevando con ellos a la profesora Luego de recorrer un buen tramo encuentran la salida cerrada y se devuelven Más adelante se encuentran con un par de zombies y asustados salen hacia la oficina del director Jimmy nota que no tiene señal al igual que los otros Y al asomarse Ashman dice que las amigas de Janet están devorando el cuerpo del director Ed nota que le caen algunas gotas y mira hacia arriba Y ahí ve partes de las entrañas del director en el abanico Janet le pregunta que si encontró al director y este le responde que en parte si Ahora los chicos se reúnen para armar un plan pero ven que la profe está muy débil como para correr Ed propone ir a la biblioteca y juntos tratan de arrastrar a la profe Pero el camino está bloqueado por zombies Ed dice que los zombies solo prestan atención a lo que se están comiendo Así que pueden pasar suave por un ladito Primero lo intenta él y aunque una detecta su presencia sigue concentrada en lo que está devorando Y Ed pasa pero uno de ellos hace ruido y los zombies los detectan a todos y comienzan a acercarse Ed golpea a los casilleros para atraerlos mientras les indica a los demás que entren a la biblioteca Incluyendo a la profe que la llevan en la patineta de Ashman Luego Ed se desliza por el medio de dos zombies y llega a la entrada Y ahora estando todos a salvo ponen un montón de cosas para bloquear la entrada Momentos después Will quita la presión del cuello de la profe y le cae un chorro de sangre a Janet Luego esta le dice que haga presión ella mientras ella consulta con Ed Pero este está sorprendido viendo que los zombies están por todas partes Instantes después Janet ve como la profe empieza a convulsionar y se queda sin respirar Esta trata de reanimarla y al ver que no funciona intenta darle respiración boca a boca Pero la profe abre los ojos y se ve que ya está completamente transformada Y esta comienza a saborearse esperando a Janet La cual es salvada por Ed Aunque los créditos se los lleva a otro No sé por qué me está recordando a Osito el del resumen de Yumi Will está forcejeando con la profe y pidiendo ayuda Pero la profe logra morder a Brad Este les dice que no pasó nada que solo se dobló el dedo Así que los chicos siguen sujetando a la profe Luego Ashman hace espacio y toma la guillotina Los demás empujan a la profe hasta él y este procede a expitarla dejando todo un baño de sangre Todo esto ante la mirada de asombro de sus compañeros que ven como la cabeza sale volando Y este la toma para jugar con ella mientras la cabeza aún se mueve Por cierto si van en esta parte del video es porque les está gustando Así que los invito a suscribirse activando la campanita Dejen un comentario para que youtube recomiende el video y por último denle like Todo esto para ustedes es completamente gratis y a mi me ayuda muchísimo Tiempo después Ed le dice a Will que intentó con los teléfonos fijos y tampoco funcionan Esta le dice que tal vez el computador de la escuela funcione Y luego de entrar pero con un internet bastante lento envían un mensaje Y mientras carga Ashman continúa divirtiéndose con la cabeza Y cada uno entretenido en lo suyo Y en eso Brad nota que su dedo ya empezó a descomponerse Ed se asoma y ve que los zombies son cada vez más y hasta pelean entre ellos por las partes humanas Este les dice que deben buscar la forma de salir antes de que ellos entren Y Ashman dice que no hay nada mejor que decapitar a la profe y poder seguir molestando su cabeza Brad les dice que si se van a quedar deben revisar bien el lugar Y así lo hacen dividiéndose con indicaciones de Brad Y mientras Jimmy veía una revista las luces empiezan a fallar Luego detrás de él aparece la bibliotecaria que le muerde el cuello Sus amigos lo auxilian y tiran a la señora Y empiezan a arrojarle bastantes libros Mientras Brad revisa a su amigo Y luego con rabia parte el hasta de una bandera y se lo clava a la señora en la cabeza Los chicos empiezan a hablar sobre qué hacer con Jimmy porque saben que se va a transformar Y le dicen a Brad que debe lanzarlo por la ventana Pero antes de eso él mismo lo hace y los zombies empiezan a devorarlo estando aún vivo Esto deja en choca a Janet El grupo logra calmarla pero esto dura poco con un baño de sangre en las ventanas Más adelante mientras esperan y Brad ve como avanza su transformación Janet se desespera más y Ashman propone calmar los ánimos con algo de perejil El grupo se sienta a fumar al lado de la cabeza de la profesora y terminan convenciendo a Ed de unirse Bastante tiempo después Ed les muestra un arma y todos se quedan sorprendidos Este les dice que toda su vida ha intentado llegar a Harvard y tomado medicamentos para mantenerse atento La profe lo descubrió y le dijo que le contaría a sus padres y que eso le arruinaría la vida En eso Will se levanta y les dice que escucha algo en las paredes Los chicos verifican acercándose a las paredes y sorpresivamente sale una mano que por poco atrapa a Janet Ed asa a un lado a la chica y comienza a golpear la mano hasta que esta se retira Y Janet le agradece cariñosamente a Ed Pero este malinterpreta las cosas creyendo que Janet le agarró las partes pero fue esa mano Esa mano comienza a golpear a Ed contra la pared Brad trata de dispararle pero no le da Will y Janet embisten a Ed haciendo que la mano se arranque Pero se queda igual bien agarrada en las partes de Ed Ahora quien lo ayuda es Ash pero de una forma un poquito extraña Después de estar jalando un buen rato la mano le lanza un chorro de sangre a Janet Y luego se desprende tanto así que hasta Ed se desmaya Más adelante Will le dice a Ed que no debe acabar con su vida y que deje de fijarse solo en Janet Y acuerdan que si ambos sobreviven intentarán algo Ahora estamos con Brad que luego de ver como su brazo está cada vez peor También vemos que su mirada empeoró En eso es interrumpido por el grupo que vuelven a pensar en una forma de salir con vida Will propone salir por los ductos de ventilación Janet se opone y le pide a su novio que se quede Este no lo hace pero Ed si luego de decirles que allá pueden haber ratas zombies o algo así Will procede a meterse al ducto seguida por Ash y luego por Brad Dentro del ducto Will toma el camino equivocado Mientras tanto Ed y Janet comparten un poco de perejil y se confiesan sus gustos De vuelta con Will esta se encuentra de frente con una enorme y asquerosa rata zombie Que tiene unos enormes dientes Los chicos tratan de retroceder y el movimiento brusco hace que la estructura se caiga y ellos también Luego Ash nota que perdió su mercancía y le dice a Brant que lo ayuda a volver Y este así lo hace Ash observa la bolsa pero en un descuido cuando vuelve tiene enfrente a esa enorme rata que le muestra los colmillos Y luego solo se ve a Ash mientras patalea y es arrastrado hacia adentro De un momento a otro lo vemos salir lentamente pero en realidad solo son sus pies que caen En ese momento los dos chicos ven como se acercan varios zombies a ellos Toman las piernas de Ash y comienzan a defenderse con ellas golpeando a los zombies De vuelta con Ed y Janet Esta le dice que no quiere morir virgen y quiere que él sea el primero Pero cuando están a punto de empezar Will y Brad tocan la puerta y los interrumpen Estos retiran las cosas y los hacen entrar Luego Will le entrega la pierna a Janet y Brad revisa su mano Ahora los zombies intentan entrar y Brad está ya casi transformado Y aún así este les ayuda a bloquear la entrada Janet se lleva a Ed Le dice que deben terminar lo que empezaron Mientras tanto Brad ya casi está vuelto zombie e intenta desbloquear la entrada y Will lo nota Esta interrumpe a la pareja y les dice que deben ver a Brad Al salir notan a Brad y también notan que los zombies están a punto de entrar Mientras bloquean la entrada Brad está intentando atrapar a Janet Esta les dice que se lo merece por haberle sido infiel Pero Will le cuenta que él se tiraba a sus mejores amigas Y que dijo que también ya se la había tirado a ella Con cada frase Janet le da un putazo a Brad Hasta que toma una punta de palo y se lo clava en el pecho Ed a quien los zombies tienen por el pelo le dice que Brad dijo que ella no era una rubia natural Esto si que la pone furiosa y le pone una patada en el pecho lanzándolo por la ventana Dejándola bastante satisfecha Pero Brad aún está vivo y Ed logra trabar la puerta Ahora los chicos intentan armar otro plan para salir El plan es con un arma, la patineta, una bomba casera y la cabeza de la profe clavada en una estaca Ed lanza la bomba y huela la entrada Luego comienza a dispararle a los zombies Janet y Will también atacan hasta que llegan a las escaleras y caen Janet es nuevamente atrapada por Brad Ed atacado por Jimmy y Will por Ash Will se quita de encima Ash y luego le clava una punta metálica a Jimmy en la cabeza Procede a sacarle el palo a Brad y con ese mismo lo noquea Uno de los zombies toma el arma y se vuela la cabeza Ahora los chicos buscan otra salida y pasan por en medio de ellos esquivándolos hasta llegar al gimnasio Pero la puerta está cerrada Will la abre y Ed le dice que huyan mientras él los entretiene Este se arma de valor y con un bate de béisbol empieza a darles en la cabeza Mientras las chicas pasan por en medio de varios zombies Ed ahora encuentra tres lápices los cuales clavan los zombies Al tercero de ellos se lo clava en la sien De vuelta con las chicas estas encuentran una escalera Pero a Janet la alcanzan a morder en la pierna De vuelta con Ed Este se enfrenta con la profe de música La cual le quita el clarinete y se lo clava en la cabeza Haciendo que salga un gran chorro de sangre Ed escucha los gritos de Janet Y más adelante las chicas logran llegar a la azotea También vemos a Ed rodeado de bastantes zombies Mientras Will nota la mordida de Janet e intenta irse Esta le pide que no la deje morir así Will nota que solo le queda una bala Y mientras le apunta a Janet ve llegar a Ed Pero detrás de él también un enorme zombie Will le atina en la frente dejándolo bien tieso Pero también acaba de gastar la última bala Y ahora aparece Brad que corre hacia los chicos Pero Janet lo ve y lo alcanza cayendo juntos al vacío Ed y Will quedan juntos Pero antes de consumar el momento Son interrumpidos por un ejército Que acaba con los últimos zombies Y luego de bajar la pareja ahora si puede darse un largo beso Que luego es interrumpido por Janet zombie Que ataca a Ed Y así es como termina escuela de zombies Coméntame aquí abajito que te pareció el resumen y la película Ahora si, gracias por ver Den like, suscribanse ativando a la campanita Y no olviden cepillarse antes de dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!